¡Un, dos, tres, sí! Es la banda de paz élite de Concepción de Atac. Representa a la institución educativa que ha forjado valores y cuna de talentosos músicos. Son jóvenes que aprovechan su tiempo, su energía, la demuestran acá en la banda y eso es positivo porque ayuda a construir, rescatar valores. La banda de paz forma parte de la educación integral del complejo educativo. Ellos demuestran el cariño que tienen a la escuela, independientemente del lugar donde estemos, siempre hemos dicho, el perico donde quiere es verde y aquí nosotros estamos demostrando que somos una escuela que no va a ser el edificio el que hace el buen estudiante, sino la voluntad que ellos tengan para demostrar que son buenos ciudadanos. La banda la integran adolescentes y jóvenes de partularia, primaria, tercer ciclo y bachillerato. Me siento muy orgullosa, siempre poniendo en alto a la banda y a la escuela, el complejo educativo Antonio J. Alfaro. Podemos aprender de todos los instrumentos que la escuela posee, santos clarinetes, saxofones, trompetas, tubas, de percusión como timbaleta, redoblante, guiro, todo lo que uno quiera, media vez tenga el deseo y las ganas de aprender. Si bien es cierto que Concepción de Ataco tiene un clima envidiable, por la reconstrucción de las instalaciones del complejo educativo, los alumnos ensayan al aire libre. Cuando llueve no podemos ensayar, paramos el ensayo porque todo el local, este local es prestado, verdad, porque nuestra escuela la están reconstruyendo y a veces nos toca ensayar en la calle. Si hay alguien que nos puede ayudar con canopis y con cañuelas para saxofón y no digamos si pueden donarnos instrumentos, verdad, porque ustedes pueden ver el estado de algunos instrumentos de nosotros que están bien deteriorados. La institución necesita de nuevos instrumentos y otros recursos para ampliar el número de alumnos que integran la Banda de Paz. Antes nos destinaban un cierto capital para poder comprar repuestos, ahora ni para eso alcanza, verdad. ¿Repuestos o instrumentos? Repuestos o instrumentos es raro que compremos. Nos ayudamos con el concurso que desarrollamos de bandas el día, el primer domingo de octubre. La banda se prepara para lucirse en dos grandes eventos para septiembre. ¡Atención! ¡Atención! ¡Firme! ¡Jota el Faro Municipal! Los jóvenes, comencemos con las festividades de la víspera del nacimiento de la Virgen María, que comúnmente la gente le llama el día de los farolitos, que no se llama el día de los farolitos, sino que es un evento. Ahí los jóvenes también demuestran habilidades, salen a las calles con la música y también nosotros como institución participamos. Y así mismo, pues, la parte de las celebraciones del mes Patrio. En Ataco, camarógrafo Daniel Pérez. Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.